El Ministerio de Educación tiene un plan que es ya del retorno a las aulas de forma progresiva. Eso se realizará. Al iniciar el año tendremos algunas actividades que ir actualizando nuestros planes de retorno, haciendo las debidas consultas con los estudiantes, las encuestas con los padres de familia y allí se determinará cómo se va a realizar este proceso que es del retorno a las aulas. Se han seguido las disposiciones del Ministerio de Educación a través del Distrito 01 de 03, en que tenemos que realizar la inauguración presencialmente, en donde nos hemos convocado, nos ha dado cita con el personal docente, comisiones o delegaciones de los diferentes cursos y los señores estudiantes de los terceros de bachillerato. Este año escolar hemos iniciado nuevamente con la semipresencial, diremos, porque nosotros estamos pidiendo al distrito que nos actualice el PICE, para poder hacer que los niños asistan semipresencial a la institución. El PICE es un proyecto institucional de retorno progresivo a clases. Tenemos básicamente cuatro semanas de planificación. En cuanto a los jóvenes estudiantes, desde hoy hemos impreso estos formatos que se llaman de autorización de los padres de familia para que los estudiantes se reinteren a las aulas. Entonces, prácticamente hemos comenzado desde el día de hoy con la firma de diferentes padres de familia que se han acercado a mi despacho a decir que quieren que vengan a las aulas. Si bien es cierto, la pandemia aún no se ha terminado, los jóvenes todos en su mayoría aún no están vacunados, pero hay que seguir esperando, nos mantendremos en eso, a las expectativas de lo que el Ministerio vaya programando. Yo creo que el proceso de vacunación ya debe comenzar también para los niños y niñas, porque los padres de familia tienen el temor de enviar a los niños por miedo al contagio. Pero si el niño está vacunado, yo creo que el padre de familia ya manda para la presencial. Las instalaciones no han estado abandonadas porque el equipo de nuestros conserjes han estado dando sus respectivos mantenimientos, cuidados, limpieza. Sin embargo, usted sabe, lo que se abandona se autodestruye. Pues la institución está y el personal y la planta docente estamos listas para atender el requerimiento de nuestra juventud jironense. En cuanto a personal docente, estamos con personal docente capacitado, apto para seguir trabajando, tanto en la virtualidad como en la presencial. Agradecer al señor, al gobierno, porque día a día nos está dando cursos de capacitación y mis compañeras docentes están siguiendo estos cursos. En cuanto a la infraestructura, también agradecer al Distrito de Educación, quien el año anterior nos dio mantenimiento, al igual que este año. Invitamos a los padres de familia a seguir trabajando. Estamos con nuevos brillos, con nuevos objetivos, de incrementar inclusive, decía, en los próximos meses o año lectivo, los cursos básicos de primero, segundo, de inicial. La mayor complejidad fue en el segundo año de básica, donde los estudiantes están recién aprendiendo a leer y a escribir. Es donde se presentó la mayor dificultad. Y en los grados superiores, en cuanto a la área de matemáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!